Yo definitivamente sigo pensando en que este régimen cada día nos demuestra más el miedo que tienen y esta vez le tocó el turno a Delsi, a Silita y a Jorge Rodríguez. Empecemos con Jorjito Rodríguez. ¿Por qué es que ellos siguen hablando de los apellidos igual que Silita Flores? Pero los verdaderos apellidos se encuentran en Miraflores sentados, por si no lo sabían. En Miraflores se encuentran los Rodríguez, los López, los Flores. Y por supuesto no podía faltarle el Maduro. Los verdaderos apellidos del país, que son intocables. Ya va, los cabellos. Me faltaba la cerecita. ¿Intocables? En todos los aspectos, intocables. Ellos llaman y automáticamente familiares, amigos y hermanos van. Allá va. Son tan intocables que pueden montarse en un móvil de la GNV y bailar. A pesar de que la Constitución diga otra cosa. Allá va. Apellidos. Apellidos. Capaces de llegar a cualquier lado en su Ferraris, sentarse y atenderlos de una vez. Apellidos. Apellidos de Miraflores. Los grandes apellidos de Miraflores, que van a recibir una gran lección. Ojo con eso. Ojo con eso. Porque Jorge Rodríguez, ya hicimos el preámbulo. Jorge Rodríguez. El dirigente chavista y presidente de la Asamblea. No solo eso. Gana por ser presidente de la Asamblea. Gana en dólares. Por ser jefe de campaña del comando de Nicolás. Y gana porque saca por la derecha y por la izquierda. Así de sencillo. Instó el día de ayer. Noticia fresca. Noticia bastante fresca. Al grupo del PSU a consolidar una victoria gigante en las elecciones presidenciales previstas para el 28 vota en las que Nicolás busca su tercera reelección sin apoyo del partido del PSU. Sin apoyo nacional. Solo institucional. Es el apoyo que tiene. Así de sencillo. El apoyo que tiene Nicolás Maduro es institucional. Más nada. Y es ahí donde yo les quiero decir a ustedes. Esta gente está asustada. Viven llamando y gritando. Solo gritan. ¿Cuándo hemos visto a los de la Mundo? O María Jolina del Mundo. Gritan. ¿Cuándo? ¿Cuándo lo hemos visto gritar? ¿Cuándo los hemos visto diciendo algo de su contrincante que no sea real? Tiene que ser una victoria. Tenemos que darle a los apoyidos. Tenemos que lograr que ese fervor que está expresando en las calles sea una para todas las intenciones que tengan o con las que vienen. Intenciones de cantar fraude. Lo están diciendo claro. Ya están anunciando que ellos van a hacer su show. Sí. Ya lo están anunciando. Que ellos tienen su buena película montada. Anunciado. Avisado. Esto es avisado. Si esto está siendo avisado, sabemos por dónde vienen los cuentos, ¿no? Los shows, la película. Ver a Jorge Rodríguez siguiendo el mismo diálogo de Diosdado Cabello y de Silita, Silia Flores. Los apellidos. Sobre todo los de los flores. Porque es que es donde vamos a dejar también a los sobrinos de Silita, ¿no? Se ha olvidado el cuento. Pero de eso hay mucho que contar. Por eso yo les digo. También tuvimos que ver a Silita Flores a ver una vez más de los apellidos. que ellos tenían un montón de cosas y que tenían que llevar a ser grande de nuevo y apoyar a Nicolás. A mí me daba risa. Yo los escucho. Y yo digo. Hay que ver que no les da pena caerle a tanta pa al pueblo venezolano. decirles que son capaces de colocar imágenes con un montón de personas, de colocar gente detrás mientras están totalmente vacíos porque solo enfocan un pequeño grupo. Pero no son capaces de enfocar todo. Menos mal, usted y yo somos los periodistas. Y estamos detrás mostrando lo que es. O ya va. Lo que hizo en La Grita, en Táchira, Bernal, la movilización de autobuses. Ojo, la movilización de autobuses en todo el pueblo. Habían más buses que personas. Rojos. Buses rojos. Demostrándonos que no están en nada. Ni Silita, ni Padrino, ni Jorge, ni Belsi. que están montados en una campaña mágica donde es irritada esta historia. ¿Y por qué hablo lo de Bernal? Porque tuvieron que llevar gente de todo el Táchira y parte del Zulia para poder medio llenar unas cuantas cuadras ahí en en La Grita. Pero ya va. Según el movimiento del pueblo. Según Nicolás Maduro, que ellos jamás mueven con los buses. ¿Cómo que no? Si en el pueblo nadie los está apoyando. Están derrotados. Derrotados. Los apellidos están derrotados. Porque ellos hablan de apellidos, pero se les olvida que tienen 25 a... Y ya va. Se me olvidó un apellido. Los Chávez. Como se hicieron esos apellidos ahorita, ¿no? Los verdaderos apellidos se sientan en miraflores. Y usted opine. Gracias por compartir, multiplicar, extender, suscribirse, ser parte de esta hermosa familia, llegar a este punto, es el que llamó libertad. La frase del momento, la frase del día. Mira que la genialidad de la vida es cuando tú reconoces lo maravilloso que es el día. Cuando tú entiendes lo magnífico que es estar ahí, en ese momento. Cuando tú te das cuenta que lo hermoso, lo maravilloso, solo viene de tu parte. Y solo tú puedes dar aún más. Eso, eso es lo que hoy tratamos de aprender y lo que tratamos de llevar cada día. Bueno, somos geniales, pero no lo sabemos. El único, uno de los grandes problemas que tenemos es ese. Que somos realmente fantásticos. Y a veces no lo reconocemos. Y usted que está ahí, usted opina. Gracias por compartir, multiplicar, extender, suscribirse. Un abrazo. Y como siempre te digo, hasta una próxima. Próximo.